Asturias por dos con Caminosofía de la Guerra Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida más es el tiempo que perdía de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como... Las once y cuarto de la mañana continuamos en Asturias por dos y estamos con un hombre de teatro autor, director, actor, innovador recuperador, inquieto, cineasta Julio de la Fuente tiene una carrera plagada de premios de corto en corto tras sus exitosas Jazmín y Acaso No Me Quieres sus recordadas incursiones en la comedia con el bus de las 8 y 10 y Caravana recordamos La Cara del Diablo un drama rural con grandes actores que alcanzó más popularidad por intervenir en ella la televisiva María Patiño que por ser el gran corto que es que es un grandísimo corto quiere vestir a Jazmín de largo pero lo que tiene ahora es un impresionante largo documental sobre Dani y Daniel Julio, muy buenos días Muy buenos días, Camino ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias Oye, te voy a decir una cosa ayer estuve viendo a Maxi Rodríguez que tenía una obra Crecer en el nuevo teatro de la Felguera la estrenaba con un reparto asturiano muy bueno y me quedé gratamente sorprendida yo creo que estamos en un momento artístico en general en Asturias muy bueno, impresionante diría yo hay fantásticas exposiciones de pintura escultura musicalmente y en todos los ámbitos de la música hay gente de lo más interesante y cinematográficamente ¿dónde crees que se encuentra el cine en Asturias? porque yo no lo veo mucho Bueno, estoy totalmente de acuerdo creo que cada vez hay más calidad en Asturias en cuanto a cine, teatro y todo lo que esto conlleva si tú ayer estabas en la Felguera yo ayer estaba en Puerto de Vega viendo también otra obra mitad y mitad con Ángel Héctor Sánchez y Alberto Ortiz y me quedé sorprendido de que esta obra que en su día también en Madrid fue estrenada por Fernando Tejero y Pepe Unieto la calidad que tienen los actores aquí asturianos y sus directores y demás me quedé sorprendido del nivel de esta gran obra y no pude ir a San Malangreo a la demás y por esta razón pero bueno la veré pues creo que hay un gran nivel un gran nivel siempre lo he dicho no es que lo diga hoy hay un nivel de cineastas directores directores de teatro actores actrices tremendo entonces ojalá que se cree una industria aquí en Asturias para que autoconsumamos nuestra propia industria cinematográfica y teatral cosa que sucede en otras regiones y aquí pues no sé por qué parece que quien debe no sigue o no empieza a apostar por la calidad que tenemos aquí en Asturias ojalá que esto cambie y se empiece a apostar por la gente de aquí que creo que que se lo merece bueno que que se apueste por la gente de aquí una cocina ayer había gente en la obra de teatro había público si habría por lo menos 150 personas ahí en Puerto Vega hay ahora un festival que todos los sábados hay grandes obras de teatro y que ahora es la tercera vez que voy a Puerto Vega y seguramente el sábado volveré porque actúa el grupo de Unleo que también nos hizo visita en el centro asturiano yo tengo el placer de dirigir esa esa ese grupo de teatral del centro asturiano de Oviedo nosotros ya les devolvimos la visita igual que al grupo de Vegadeo Castropol y demás y la verdad es que creo que vuelve el teatro otra vez a interesar muchísimo más al público ayer la gente se rió muchísimo y me agrada ver pues los teatros llenos otra vez el viernes no puedo ir ver a mi amiga Char López en el Filarmónica porque en ese mismo horario yo estaba dando clase pero en fin ojalá que quien debe pues procure que haya una iniciación al teatro de los niños de los adolescentes porque es algo es de lo más maravilloso que hay en esta vida y sobre todo es cultura bueno pues eso te lo preguntaba por el público porque público hay o sea ya tenemos público tenemos de todo estamos hablando de una muy importante industria a la que no deberíamos minimizar como se está minimizando en una comunidad en la que tenemos técnicamente muchísimos recursos porque las productoras están preparadas y se prepararon muy bien para ello humanamente tenemos unos técnicos de quitarnos el sombrero y nos lo tenemos que creer porque es así porque hay una formación desde hace muchos años y ahí tenemos grandes cámaras grandes realizadores hablando en genérico masculinos y femeninos todos pero oye que no hay y encima tenemos unas infraestructuras hay platos tenemos un plato natural que es Asturias que es fundamental oye pues chico vamos a impulsar un poco porque es que hay que apoyar un poco a la industria de aquí o sea que a ver si nos dan ese empujoncito ¿no? de una vez por todas ¿no te parece? ojalá que sí camino ojalá que quien corresponde nos esté escuchando y empiecen a apostar por lo de aquí que es muy pero que muy bueno hablamos de tu próximo estreno que ya tenemos unas ganas tremendo en nada ya dentro del Festival Internacional de Cine de Gijón del FIX en la laboral y un documental un documental en largo sobre Dani y Daniel que doy fe porque vi un poquitín de ello que es impresionante y dirigido y realizado magistralmente después ya la historia como no me la sé ya tendré que ir a ver o sea me sé la historia de Dani pero bueno vamos a ver cómo va la película ¿no? pero lo que vi me pareció impresionante Julio pues lo que decíamos antes Camino que el movimiento se demuestra andando entonces yo quise hacer mi primer documental fuerte porque este es el tercero pero de esta calidad es el primero y seguramente lo mejor que he hecho en toda mi vida por supuesto no lo podría haber hecho sin ese gran director de fotografía y sin ese gran cámara que es José Valle un lujo para Asturias porque hoy está considerado de lo mejor no de Asturias sino de España ¿no? también estuvo ahí Tony de Benito Isaac Turienzo muchísima gente que nos ha apoyado para poder sacar adelante este proyecto que es un proyecto muy costoso y que nos ha costado muchísimo sacar adelante de esta gran figura que es Dani Daniel ¿no? que en este momento pues ya es una persona con una edad ya mayor y que creo que es el momento en que Asturias le devuelva a Dani Daniel todo lo que Dani nos ha dado en el mundo entero porque grandes artistas hay en Asturias muchísimos grandes cantantes grupos maravillosos que son muy muy conocidos ¿no? pero Dani Daniel con Tino Casal con Víctor Manuel y algunos más son conocidos en el mundo entero por lo tanto creo que ese día Dani espera que haya ese reconocimiento de Asturias hacia su figura musical y yo estoy seguro que la laboral se va a llenar porque es el sitio donde se va a estrenar el largometraje documental Teatro de la Laboral a través del Festival Internacional de Cine de Gijón entonces entre el festival y el ayuntamiento pues hemos conseguido que sea en este gran escenario este estreno magnífico que creo que va a ser para unas mil personas que son las mil butacas desde donde se ve perfectamente la pantalla Oye, ya te habías iniciado en los documentales con uno sobre Amando de Miguel en los documentales biográficos Sí, ese fue un pedido que tuve no fue iniciativa mía lo hicimos Benito Sierra y yo y después hice otro también un documental turístico de la zona del oriente de Asturias titulado Llames de Parres y este es ya el tercero y el más ambicioso el documental sobre la vida de Dani Daniel que lleva por título Os voy a cantar mi vida un título que puso además una de las personas que habla en este documental sobre esta gran figura historiana que es Pedro Ruiz parece ser que Pedro Ruiz va a ser el presentador del documental Oye, no, te decía lo de los documentales porque pensé que Amando de Miguel lo había sido elegido tú por algo que tiene que tener un personaje para que tú te fijes en él para hacer un documental ¿Qué fue lo que te llamó más la atención de Dani Daniel? ¿Por qué Dani Daniel? Pues mira, todo todo porque la admiración y el respeto hacia su música hacia sus letras que tengo es ya de hace muchísimos años camino y un día a Dani le hice una apuesta para que te hagas para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo cuando estábamos rodando un día en la productora de Miguel Herrero en Miranda en Avilés Dani estaba pues bueno grabando allí parte del documental de algunas canciones ¿no? y al salir íbamos a cenar después y entonces yo en esa cena le dije a Dani Dani no hay nadie que sepa tantas canciones tuyas como yo y me dijo hombre dice el ¿qué me dices? ¿seguro? digo seguro porque a Dani tiene si son 104 canciones compuestas por él letra y música y yo le dije mira te apuesto ahora mismo esta cena que si tú me dices ahora mismo tararéame cinco canciones letra y música las que tú quieras las más difíciles que creas que yo no voy a saber si fallo una yo pago la cena y si te acierto las cinco la pagas tú empezó por muchacha triste vivir con esa duda me parece que también fue Isabel yo no soy poeta y no me acuerdo la última cual la me preguntó pero canciones que claro incluso grabadas ahora en el 2004 que pensaba que yo ah la de payaso no te había dado tiempo payaso una canción que yo está en youtube Dani Daniel Payaso es una canción impresionante claro la acerté las cinco Dani se emocionó y rompió a llorar que bueno me dijo te pago una cena o no te pago las que quieras porque eso no me pasó nunca con nadie entonces ese documental bueno la idea nació un día la nueva España hablando Tino Pertierra conmigo y Tino me dio esa idea oye hazle un documental a Dani y pues mira ahí está ahí está claro que sí para mí es un orgullo haberselo hecho y con la calidad que tiene porque cuando Dani lo vio este verano junto con su señora allí en Avilés en la productora de José Valle a los diez minutos Dani le caía en la lágrima y cuando acabó se tiró a José Valle y a mí a abrazarnos igual es que su señora porque dijeron esto es una maravilla esto es el documental que nosotros queríamos o sea que ese primer premio tan gratificante eso ya lo tenemos tanto José Valle como yo bueno bueno eso pues efectivamente ese primer premio ya está oye además que guapísimo está Dani Daniel ahora con los años sí la verdad es que se conserva muy bien impresionante cañón cañón esto lo vamos a ¿qué día es? espera recuerda el 21 pues mira esto es el 22 que es domingo es en el teatro de la laboral y falta que me confirme la programación del festival si es a las 8 o a las 8 y media de la tarde pero es domingo 22 en la laboral vale para las entradas va a haber patadas porque mil entradas todavía solamente pero bueno me imagino que tendrá recorrido o sea que después de esto el documental podemos ir a verlo fuera del fix es que después del fix se va a poner en varios sitios de Asturias se va a poner también después en la Casa de Cultura de Avilés se va a poner también en Madrid que va a haber un estreno en Madrid impresionante donde existieran muchísimos grandes artistas que hablan en este documental también se va a poner en Palma de Mallorca antes de fin de año en el teatro no me acuerdo ahora que nombre tiene el más grande que hay en Mallorca porque Mallorca claro sale 20 minutos en el documental estamos hablando que Daniel Anil musicalmente nace en Mallorca entonces bueno ahora cuando lo vieron al trabajo realizado se quedaron sorprendidos de la calidad que tiene y ya lo quieren poner ahí antes de fin de año también en Palma de Mallorca el próximo sábado ese 7N hay una marcha en Madrid contra las violencias de género contra los feminicidios contra el terrorismo contra las mujeres y ese tema tendremos que hablarlo más adelante también con él porque el próximo proyecto de Julio que es una persona absolutamente comprometida con las causas más justas puede ir por esa línea va a ir por esa línea además vamos a contar con actores y actrices de Univelazo que en Asturias los hay pero bueno con hombres de fuera de Asturias que se han entusiasmado con el guión pero si te parece y para que vuelvas que siempre es un placer tenerte aquí lo hablamos en próximos días ¿te parece bien? Sí solo adelantar que uno de los protagonistas de ese cortometraje que va a ser en blanco y negro tipo cine negro va a ser Ángel Héctor Sánchez uno de los grandes actores que hay hoy día aquí en Asturias pues ahí nos quedamos enhorabuena y muchísimas gracias por tu trabajo Julio gracias a vosotros Camino hasta luego Comenzaron a decir cosas hermosas la más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti maravillosa dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vas de las mariposas conmigo Asturias por dos con Caminosofía de la guerra por el amor de una mujer jugué con jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba por el amor de una mujer de las mariposas de las mariposas Gracias.